En el alma cicatrices Uy, nena me estás matando con los besos de esa noche que me diste Se me paró mi tiempo y el amor se me fujió y eso ya lo viste Me fundí en cada poro de tu piel bailando la canción de Philly Pero nena, ¿qué tienes? Ella tiene algo Y cuando la miro, se me calababa, no puedo remediarlo Con esa figura, con tanta clase y tú ya sales bailando Y cuando la miro, se vuelve mi suspiro, esa nena está matando A mí me está matando Uy, ay, no Esa nena me está matando Y cuando la miro, se me calababa, no puedo remediarlo Con esa figura, con tanta clase y tú ya sales bailando Cuando la miro, se vuelve mi suspiro, esa nena está matando A mí me está matando A mí me está matando A mí me está matando Como me estoy quedando Por loco, 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 loco No quedo otra vez en ti enamorando de tus labios rojos Como manera de no enamorarme de la luz de tus ojos Si tú loco, 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 loco No quedo otra vez en ti enamorando de tus labios rojos Como manera de no enamorarme de la luz de tus ojos Si tú loco, 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 loco Porque el solotro, loco, loco, loco Agua Porque el solotro, loco, loco, loco Como manera de no enamorarme de la luz de tus ojos Si tú loco, 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 loco Y cuando la miro, se me calababa No puedo remediar Con esa sonrisa y ese chucucha A mí eso es chucucha A mí me está enamorando Cuando la miro, se vuelve mi suspiro, esa nena está matando A mí me está matando Como me estoy quedando enamorando Por eso ando, loco, 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 loco Como manera de no enamorarme de la luz de tus ojos Si tú loco una bendita cordura Porque el solotro, loco, loco, loco Ella tiene algo En esa finura Ella sale bailando Porque el solotro, loco, loco Ella tiene algo En esa finura Ella sale bailando Ella sale 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 Gracias.